Si usted aún no ha comprado la imagen de la virgencita para celebrarlo en su casa o en la comunidad, seguro hoy le vamos a dar unos tips que le serán de mucha utilidad, porque a la hora de comprar una virgencita hay que tomar en cuenta el tamaño, el diseño y sobre todo el material del que fue diseñada. Los artesanos de imágenes religiosas son cada vez más exquisitos en sus diseños y acabados para responder a la demanda de un pueblo devoto que busque en estas imágenes la similitud de la perfección. También contamos con lo que son imágenes de la purísima tallada en madera, que la posición de la virgen mariana pues se puede hacer en forma que la imagen se le menee lo que son los manitos, los piecitos, la carita, y la imagen tallada en madera que es muy vestida, es una réplica del viejo. Y es una muñequita que permite movilidad, no es como la típica virgencita, ¿verdad? de Yeso. Claro que sí, joven, es una imagen que uno tiene movilidad y la puede cambiar también de hábito, porque es una imagen que se viste, también contamos de la más chiquita a la más grande. Una tez más limpia, ojos cristalizados, pestañas postizas y hasta brazos móviles hacen de las nuevas imágenes de las virgencitas la novedad en el mercado. Suyen Cortés Rojas, Viva Nicaragua, Canal 13. Regresa ya a nuestra página web www.vivanicaragua.com.ni